Bueno, le contamos ahora que desde la próxima semana 38 trabajadores de una cadena de comida trabajarán 40 horas a la semana y algunos incluso 4 días. Los dos proyectos que tanto se debaten los transformaron en solo uno. Los primeros con esta modalidad desde la iniciada esta discusión. Bueno, ¿cómo lo lograron? Esa es la gran pregunta. Catalina Muñoz tiene las respuestas. A veces nos disponemos del tiempo, de la disponibilidad para poder disfrutar con nuestras familias, con nuestros hijos y hacer hasta a veces diligencias que actualmente necesitamos hacer. Más de algunos se debe sentir representado con Ayrán porque el tiempo es un bien absolutamente escaso por estos días, pero para ella todo cambiará desde el lunes. Se está tratando de que se hable con los encargados y conjuntamente con el empleado para ajustar el horario de acuerdo a cómo ellos se sientan más cómodos y beneficiados también. Más calidad de vida para ella y sus compañeros porque las horas de trabajo en este lugar se reducirán. Afortunados dirán algunos y claro que lo son. Detrás eso sí, los socios fundadores del restaurante Crudo Sin Censura, que vieron en todo el debate político de estas semanas una oportunidad, no sin antes estudiar cada efecto en el local. Pusimos un número, los efectos positivos, vimos los efectos negativos y vimos cómo mitigar esos efectos negativos y resultó ser un proyecto que nosotros lo consideramos viable. Todos, casi la mayoría, salvo alguna excepción, pasan de trabajar de cinco días a cuatro. Una pyme que partió hace seis años y que como buen emprendedor, dice Alejandro, había que lanzarse a la piscina con un cambio que podía traer más beneficios que perjuicios. Realizamos una inversión que aproximadamente el 5% del sueldo hace de la planilla a la empresa. Un costo fijo que implicaba cubrir horas, que dejaban de alguna manera los full que trabajan con nosotros. Desde el lunes serán los primeros, en medio del debate, que partirán con la rebaja horaria, sumándose a otras empresas que desde antes habían acomodado las jornadas. Aquí hay 40 horas y también flexibilidad, un poquito de cada proyecto y mucho dicen de voluntad. Siempre va a haber que hacer un sacrificio y creo que hay que buscar la forma más ingeniosa, talentosa, para poder llevar un proyecto así de adelante. Esta voluntad que piden algunos por estos días para llegar a los acuerdos, no sin antes repetir que cada área productiva debe medir los impactos al empleo. Las propuestas han sido poco serias, incluidas las del gobierno, porque no puede ser que hagamos partido primero que alguien dijo 40 y yo se le diga 41, y así sucesivamente yo podría decir 35. Como he dicho yo, a mí me gustaría vivir como francés, pero vivo en Chile. Nosotros creemos que aquí hay elementos que hoy día generan una carga sobre el trabajo, elementos como el tema de la productividad. Algunos gremios sindicales piden seriedad al hablar de políticas públicas. Parte de lo que planean hacer con la mesa de trabajo que formaron junto a los empresarios hace unos días. Parte también de lo que le comunicaron al ministro del Trabajo. Nosotros no improvisamos y nos parece que esa lógica tiene que mantenerse hasta el final. La segunda mesa laboral de la semana convocada por el gobierno se cerró así. Una que tuvo a diversos dirigentes sindicales de empresas privadas para hablar del mundo del trabajo, para transmitir más claro el proyecto, uno que no necesariamente une a todos por igual.